Oficiales preventivos acudieron al llamado de auxilio realizado por el propietario de un local del Mercado de Abastos, Francisco Villa, el cual solicitó el arresto de Almadelia González Siqueiros, de 28 años de edad, ella con domicilio en la colonia Porfirio Díaz, misma que se desempeñaba como cajera de local en mención. El denunciante la señala de haber sustraído de la caja registradora 820 pesos en efectivo, los cuales se le aseguraron al momento de ser detenida, motivo por el cual fue trasladar los separos de esta corporación policíaca y posteriormente fue turnada ante la gente del Ministerio Público en turno para que responda por sus actos.